La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a una nueva edición de Colonia está en tu plato el programa número 309 un domingo más compartiendo junto a ustedes todos los eventos culturales y turísticos de nuestro departamento y para comenzar el programa estuvimos hablando con Andrés Obrero presidente de la Cámara Gastronómica y también nuestro compañero José Pablo Laporte nos cocinó una exquisita fondue de queso especial para estos días de frío Estamos con Andrés Obrero presidente de la Cámara Gastronómica muchísimas gracias Andrés por recibirnos No, muchas gracias a ustedes por siempre acordarse de nosotros bueno, somos partícipes de este programa que ha tenido tanto éxito en el departamento de Colonia y en Colonia Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Cámara Gastronómica de cómo fue que surgió hace cuántos años estás con la Cámara acá en Colonia y surgió hace un montón de años hace ya debemos estar pisando los 10 años surgió por una iniciativa de varios socios que teníamos un problema en ese momento y bueno nos juntamos por ese problema pero después decidimos que ese problema había sido el punto inicial para unirnos en una Cámara que ya había habido muchos intentos anteriormente se había formado anteriormente pero no había seguido en el tiempo y bueno logramos con un montón de socios este gran paso que es formar la Cámara Gastronómica que muchas veces tenemos que mirar para adelante no tenemos que mirar en la chacrita de uno y eso nos pasó porque en las primeras reuniones nos mirábamos como de reojo y qué quiere este y qué quiere el otro como que veíamos desconfianza que se fueron apaciguando y subsanando en el correr de las reuniones y vimos que era un punto muy importante para Colonia formar la Cámara Gastronómica hacer eventos tratar de ayudar al destino Colonia con las distintas iniciativas de la Cámara ¿Cuál era ese gran problema que había que subsanar para que todo marchara mejor y para que haya un acuerdo y un trabajo de cooperación entre ustedes? Lo que pasa es que siempre pasa que cada uno está metido en su negocio y se fija solamente en las cuatro paredes que tiene su negocio y muchas veces tenemos que abrirnos a la cancha y ver que tenemos problemas muy iguales unos a otros entonces me parece que la manera de pelear esos problemas de poder lograr objetivos era unirnos no solamente unirnos nosotros los gastronómicos de Colonia sino que también hemos tenido una tarea ardua de reunirnos con todos los colegas gastronómicos del Uruguay es decir de Maldonado Rocha Montevideo Es Alto así que en este correr de estos 10 años hemos tenido muchos viajes muchas reuniones siempre hablando de los temas pero son difíciles de solucionar la verdad que si tenemos que decir que hemos solucionado muchos de los temas que nos atañen a nuestros negocios tenemos que decir también que no que no son muchos los que se pueden solucionar pero siempre seguimos luchando por estas cosas que nos competen a todos por igual estando los gastronómicos de Colonia como los de Montevideo como los del Este Cuando decidieron formar la Cámara Gastronómica ¿cuál era ese objetivo principal? ¿qué actividades eran las que querían llevar a cabo para lograr los objetivos que se habían propuesto entre ustedes? Bueno el objetivo principal era principalmente unirnos y contar nuestras experiencias con nuestros problemas y después de las primeras reuniones surgió por parte de Irene yo me acuerdo que Irene fue vamos a hacer algo para que también nosotros atraer el turismo y bueno y ahí surgió el primer festival gastronómico surgieron los primeros cursos de capacitación que Irene Ferrer fue una de las pioneras en esto y la que nosotros no hemos dividido los trabajos hay algunos que quedamos en la parte de organización de los eventos Irene quedó en la parte de enseñanza y capacitación hicimos distintos cursos tanto de cocina como también el último curso que hicimos el año pasado fue un curso de portugués con un profesor excelente que se le brindó a todo el personal que estaba trabajando en los distintos restaurantes de Colonia como bien tú decías han participado de festivales gastronómicos a nivel internacional también estos unos años estuvieron en Chicago por ejemplo de ese tipo de experiencias que pueden ver que pueden tomar para aplicarlas acá en Colonia y potenciar lo que es la gastronomía en este lugar turístico la verdad que digo fuimos al festival más grande que hay en el mundo de gastronomía y bueno nos abre nos abre un poco la cabeza de ver que este que todos los adelantos que hay con respecto a la gastronomía nosotros tenemos acá en Colonia una gastronomía más más casera más de familia restaurantes chicos pero pudimos ver todos los adelantos para lo que hay para la gran gastronomía de muchos de muchos trabajos es decir de locales grandes y de hay una maquinaria excelente que muchas veces no se puede envolcar a los locales nuestros por las capacidades de nuestros locales que más son restaurantes familiares restaurantes que son chicos por sus dimensiones y también por ejemplo dentro del barrio histórico que tenemos nuestras limitaciones a lo que son las cocinas que muchas veces nos hemos tenido que adaptar a cocinas muy chicas de pronto hasta para la gente que atendemos por la problemática que hay de hacer una reforma dentro del barrio histórico así que pero ese festival que nos invitó la embajada de Estados Unidos como cámara gastronómica para nosotros fue un punto muy importante porque es un punto de reconocimiento al trabajo que venimos haciendo con los distintos festivales el año pasado no lo pudimos hacer pero hicimos otro tipo de eventos cena show con cómicos que venimos de Montevideo y siempre estamos en la en la búsqueda de ser atractivos para el destino colonia y para nosotros es importante todos esos puntos más allá también de pelear de pelear por las cosas que necesita el gastronómico es decir de una defensa y saber en donde estamos parados legalmente con este con los problemas que podemos tener con VPS DGI entonces estamos también continuamente buscando distintas charlas de personas que sepan este esta estas reglas que tenemos de juego dentro de la gastronomía para saber este manejarnos bien dentro de nuestros negocios ¿Qué te parece Andrés si nos vamos a la cocina y luego continuamos charlando un poco? Bueno a cocinar entonces estamos aquí como siempre para cocinar junto a ustedes hoy vamos a hacer un plato muy típico para el invierno para compartir entre amigos para estar en una cena algo muy fácil y muy rico de hacer que es una fondue de queso aquí tenemos todos los ingredientes vamos a utilizar tres tipos de queso un queso parmesano un queso gruyere y un queso dambo vamos a usar vino blanco y después vamos a hacer para acompañar que vamos a tener unos panes tostados que hicimos con ajo unos brócolis papas champiñones a la provenzal lo que a ustedes más les guste para acompañar esta rica fondue así que tenemos todo pronto así que en el próximo bloque vamos a empezar a cocinar esta fondue de queso ideal para esta época para estos fríos para estar con amigos recrear la historia una propuesta gastronómica y cultural un resto plagado de historia y sabores únicos una estación de trenes construida un siglo después ofrece hoy un pasaje a disfrutar los placeres del 1900 recrear la historia espacio cultural museo del ferrocarril casa de Té y Restó a 5 minutos del casco histórico la mejor carne resulta de los mejores animales de la más cuidada producción cortes vacunos cerdos corderos pollos calidad en la atención e higiene además productos envasados al vacío la buena carne es parte importante de la buena alimentación porque hacemos todo el proceso garantizamos nuestro producto carnicerías beef realmente de primera y este miércoles y jueves chuletas 149 pesos el kilo te lo vas a perder ancap de la rotonda mayores servicios para su comodidad minimercado las 24 horas lubricentro venta de combustible planta de gas realice su pedido llamando al 4522 6350 garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos garantizando el correcto rendimiento y duración ancap de la rotonda 365 días del año a su servicio barraca río uruguay es la preferida en barraca río uruguay te esperan las mejores ofertas puerta interior oferta 1200 pesos pegamento para cerámica 190 pesos membrana 4 milímetros 40 kilogramos silca 1100 pesos cerámicas desde 7 dólares en metro samuel bertón 2115 teléfono 452 20 966 en barraca río uruguay vení vale la pena no se olvide el domingo día de pastas el gordo lo espera si usted desea tener financiación para su casa propia ampliar o refaccionar nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319 teléfono 4522 9838 o nuestro mail info arroba jc propiedades punto com punto hoy óptica ENS se ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol más de 40 años al cuidado de su vista atención personalizada por tus sueños ópticos técnicos especializados lentes de contacto todos los líquidos de limpieza progresivos con garantía de adaptación laboratorio computarizado audífonos digitales joyería y relojería óptica ENS hasta el último detalle mundial consulte por paquetes al mundial brasil 2014 precio por persona desde 699 dólares no incluye entrada consulte en nuestras oficinas o en la página web www.megatourviajes.com continuamos en Colonia está en tu plato y este bloque es presentado por Mangol hasta el último detalle de tus sueños tu casa como la querés equipamientos integrales para tu hogar living cocina dormitorio y jardín como lo soñaste consultanos y te asesoramos tu casa tus ambientes tu vida Mangol en este segundo bloque vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizó nuestro compañero Juan Prandi al reconocido músico José Reynoso bueno José vamos a hablar un poquito de vos y de lo que significa toda tu historia con la música obviamente hemos escuchado durante tanto tiempo lo bien que te ha ido internacionalmente los logros que has conseguido y bueno de vuelta radicado en Carmelo pero contanos un poco como nace y como surge tu historia con la música bueno mi papá tenía una orquesta mi abuelo también era músico originarios de Tararira son ellos y bueno mi papá tenía una orquesta a finales de los 60 principios de los 70 yo nací en el 71 entonces ya cuando nací en la panza de mi madre yo ya iba a ensayos y andaba entre cables e incluso bailes pruebas de sonido y cuando viene la dictadura que se acabaron los bailes se acabó todo mi papá dejó la orquesta y quedaron por ahí los instrumentos entonces bueno yo no era chico no era consciente de bien de que es lo que había ocurrido sí que me di cuenta que ya mi padre no se dedicaba más a la música sino que empezó a buscarse la vida con otro tipo de trabajos que terminó trabajando en asuntos rurales no volvió a tocar después de grande yo me di cuenta que entendí toda la historia que obviamente a mí no me la explicaron era muy chico entonces en casa siempre había una guitarra que nadie tocaba hasta que un día él trajo un órgano el órgano viejo de la orquesta años después me dijo acompáñame fuimos a la casa de uno de los ex músicos de la banda de él el grupo se llamaba Butterfly gente de la edad de mi papá que tiene 60 y poco igual lo pude recordar era una orquesta de la en la época de los 70 había muchas orquestas porque no había D-Jockeys en esa época eran todos músicos estaba la orquesta de tango la típica la banda municipal era todo con músicos en vivo y cada fiesta justamente la música era protagonizada por artistas y no por un disco ¿no? exactamente entonces mi papá después me explicó que no solamente fue el tema de la dictadura que no fue tanto eso sino que coincidió eso con el que surgió el el tocadiscos como una herramienta para pasar música eso no se reguló muy bien y bueno una le pagabas a una persona que pase discos y ya no necesitabas contratar una orquesta se acabaron los bailes básicamente la la con músicos en vivo lógicamente esa influencia y también los genes ¿no? que no se puede negar como se dice vulgarmente lo que se hereda no se roba te llevaba a tener de repente otra atención por la música que es lo que tendría un chico de edad ¿no? sí este yo me acuerdo que tenía tenía un grabadorcito de estos que que tienen FM radio y un paseo con las cintas de caseta aquellas y este y mi madre a veces después de comer todos se iban yo me hacía el dormido me volvía a escapar y me ponía unos auriculares que eran eran unas cosas así unas dos cacerolas y me quedaba escuchando FM a ver si cazaba la canción entera sin publicidad porque no había disquería ni manera de comprar cassettes en esa época en Carmelo entonces bueno siempre estaba escuchando música o estaba con los auriculares o intentando sacar una melodía pero fui autodidacta digamos el amor a la música o esa ese imán con la música creo que que vino ya desde la panza no no sé si genético creo que todos nacemos con la posibilidad de ser músicos pintores artistas carpinteros lo que sea pero a veces el contexto es el que te facilita para que desarrolles determinadas características yo por ejemplo que tengo tres hijos me doy cuenta que los tres nacieron con lo mismo pero como que los tres van para lugares diferentes también depende es muy personal la relación con las artes creo pero definitivamente si no tenés un contexto que tal vez sea más difícil bueno y ahora si vamos a empezar a cocinar nuestra fundida de queso vamos a prender fuego importante vasija de barro fundamental para hacer una fundida de queso cuando compre vasija de barro recuerden que hay que ponerla remojo sumergida mínimo entre 24 y 48 horas ¿por qué? porque si la ponemos al fuego directo se va a partir porque el calor va a hacer el contraste con el barro y se va a partir necesito humedad que largue todo el aire que tiene el barro dentro todo el oxígeno así que ahora vamos a empezar a cocinar fundamental una buena vasija de barro la vasija de barro la pueden encontrar en Agro Jardín Especial en Avenida Rufel un lugar donde encuentran todo para la cocina tablas cuchillas sartenes paillera muy buena calidad como ven acá así que en Agro Jardín Especial ustedes consiguen todo lo que presiden sea para la cocina muy buena calidad Avenida Rufel frente a los ex galpones de Sudantes ahora si vamos a seguir con esto primero y fundamental calentar la cazuela vamos a ponerle ajo y la vamos a frotar vamos a poner un poco de ajo yo porque ya lo tengo picado y en aceite si no agarran un diente de ajo lo parten y lo frotan que va a dar mucho más sabor un poco de papel vamos a dejar que caliente un poquito vamos a echar un poquito más de aceite para ayudar a frotar el ajo y vamos a empezar a frotar nuestro ajo fuerte creemos que el sabor del ajo quede impregnado en la cazuela vamos a frotarlo y es importante que no quede ajo en la cazuela vamos a doblar el papel y vamos a sacar el resto del ajo rotamos ahora si retiramos y tiramos en nuestra basura nuestros ajos ahí está lo que vamos a hacer ahora es incorporarle un poco de manteca poco no abusen con la manteca porque si ponen en exceso manteca lo que va a pasar con el fundido de queso es que se va a cortar y no va a quedar uniforme el queso una pizca y aquí tenemos para incorporarle un licor de cereza marrasquino o un licor de frambuesa un buen licor que es lo primero que le vamos a incorporar a nuestra fondue de queso vamos a dejar que la manteca se funde un poco y ahora le vamos a incorporar nuestro licor nos ponemos el licor fundamental prenderlo y quemar bien el alcohol prendemos fuego y queremos lograr siempre que evapore todo el alcohol porque si no la fondue de queso no va a quedar con gusto al alcohol y no es nada agradable como ven ahí agarrando fuego bien ahora lo que vamos a incorporar es vino blanco lo que pueden hacer yo en este caso lo voy a echar como está natural lo que pueden hacer es servirle un poco antes y quemarle el alcohol antes si quieren hacerla más rápido porque si no no hay problema ya se apagó vamos a incorporarle un poco de vino blanco que nos ofrecen nuestros amigos Armand Lugón de la bodega Castillo Viejo un buen vino blanco y ahora incorporamos vino blanco una buena cantidad de vino blanco ahí va a andar bien y ahora lo que vamos a hacer es dejar que esto llegue a romper el hervor lo vamos a prender y vamos a quemar todo el alcohol que tiene el vino así que nos vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos haciendo esta fondue de queso Aspen Servicios Financieros compra y venta de monedas extranjeras contamos con todos los servicios de Red Pagos cobro de facturas pago de pasividades giros nacionales e internacionales venta de entradas por Red UTS cajero Red Brow además contamos con el servicio de estafetas postales te esperamos en General Flores 350 esquina Intendente Suárez teléfonos 4522 2929 o 4522 2070 El viernes 23 de mayo vuelve la emoción del boxeo boxeo profesional en el club Plaza de Colonia combates válidos por el campeonato uruguayo de boxeo con la presencia del coloniense Rubel Mariachi Casero y en el combate de fondo en duelo de cibesados el invicto uruguayo Mauricio el demoledor Barragán disputará la copa Río de la Plata frente a un duro rival de la Federación Argentina el viernes 23 de mayo a las 21 horas vuelve la emoción del boxeo y el club Plaza vuelve a latir invita Canal 3 Colonia Todo lo que vos y tu auto necesitan lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo Sistemas multimedia Bluetooth Manos libres Accesorios para autos y camionetas El auto que querés como lo querés Videsol Concesionario oficial José Pedro Varela 593 Colonia del Sacramento Teléfono 4522 5411 4522 5412 www.vidasol.com Panadería y confitería La Asturiana Incorporamos una máquina de alta producción que nos permite obtener un producto estándar mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio Panadería y confitería La Asturiana Una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy Inmobiliaria José Ale y asociados Negocios inmobiliaria y asociados Venta, alquileres y administración de propiedades Casas, terrenos, chacras, campos tasaciones, proyectos, 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 inversiones y desarrollos Manuel de Lobo 319 Colonia de Sacramento Telefax 452 29838 Nuestro sitio web jcpropiedades.com.uy Usted nos conoce Inmobiliaria José Ale y asociados Solidez y confianza Un sello de garantía en negocios Optica EMS Optica EMS se ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol Más de 40 años al cuidado de su vista atención personalizada por sus dueños ópticos técnicos especializados lentes de contacto todos los líquidos de limpieza progresivos con garantía de adaptación laboratorio computarizado audífonos digitales joyería y relojería Optica EMS Hasta el último detalle de tus sueños Tu casa como la querés Equipamientos integrales para tu hogar Living Cocina Dormitorio y Jardín Como lo soñaste Consultanos y te asesoramos Tu casa Tus ambientes Tu vida Bangold ANCAP de la Rotonda Mayores servicios para su comodidad Minimercado a las 24 horas Lubricentro Venta de combustible Planta de gas Realice su pedido llamando al 4522 6350 Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos garantizando el correcto rendimiento y duración ANCAP de la Rotonda 365 días del año a su servicio Mesón de la Plaza Restaurante Cocina Internacional Un estilo único en un entorno incomparable Con la magia del pasado Vasconcellos 153 Barrio Histórico Colonia del Sacramento Continuamos con el programa y este bloque es presentado por Optica Ernst Optica Ernst se ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol Más de 40 años al cuidado de su vista atención personalizada por sus dueños ópticos técnicos especializados lentes de contacto todos los líquidos de limpieza progresivos con garantía de adaptación laboratorio computarizado audífonos digitales joyería y relojería Optica Ernst Continuamos con el programa conversando con Andrés Obrero Otro tema es la vinculación con nuestro programa Colonia está en tu plato y la cámara gastronómica que fue una iniciativa en un principio de ustedes y que hace 6 años ya que están trabajando en eso ¿qué ha significado para ustedes? La verdad que nosotros queríamos también dar a conocer en ese momento un poco el trabajo de la cámara teníamos un entusiasmo y tenemos un entusiasmo muy grande nos juntamos con Pancho y decidimos empezar a hacer ese programa me acuerdo de los primeros programas que nosotros acompañábamos a la grabación de las distintas cocinas que se grababan en el departamento de Colonia me acuerdo que íbamos con la gran figura y el gran amigo Negro Martínez a acompañar la grabación pasábamos unas jornadas muy lindas y estábamos muy entusiasmados y me parece que este año es un poco un año importante para darle un puntapié también un apoyo a este programa de poder realizar distintas cocinas dentro del departamento y le vamos a dar una mano muy grande de la cámara gastronómica para conseguir distintos chefs para conseguir distintos lugares que son dignos de mostrar en este programa y grabar esas cocinas y acompañar a la producción para poder darles me parece un apoyo moral a este trabajo tan arduo que han llevado durante más de 300 programas y nosotros estamos muy orgullosos porque hasta ahora siempre cuando vamos en la calle nos para la gente que son seguidoras de este programa y bueno y nos dan un poco la idea que esto va siempre por un buen camino bueno Andrés muchísimas gracias por recibirnos y estar presente como siempre no, gracias a ustedes y nosotros ahora este año ya nos comprometimos con Pancho que vamos a darle una mano para mostrar lo que es la gastronomía de Colonia y el departamento y bueno estaremos viéndonos en los distintos programas así será continuamos ahora sí con la fondue vamos a ver le falta un poco más de calor lo que vamos a ir haciendo vamos a ir armando nuestra mise en place ahí fue agarrando vamos a dejarlo que siga ahí lo que vamos a ir haciendo es armar nuestra mise en place o sea tener todo pronto para nuestra fondue vamos a picar unos champiñones que lo vamos a hacer a la provenzal vamos a picar una papa que yo herví la pueden cocinar al horno con piel se lava bien se cepilla bien la papa y se come con piel queda muy pero muy rica picamos la papa tenemos unos brócolis acá que ya los blanqueé como ven aquí tengo pan pan del día anterior pan anterior que tengan un pan viejo que ya no lo usen lo trocean lo pican en trozos como ven para que pueda entrar en su boca un tamaño cuadradito lindo que hacen lo ponen en una asadera cuando cocinen algo en el horno si no lo prenden para esto pero para no usarlo para esto solo cocinaron algo en medio día en el horno cuando lo apagan un poco de aceite de oliva o aceite con ajo por arriba del pan y al horno con el horno apagado para que se tueste el pan queda crocante y muy rico para la fondue con el gustito de ajo así que ahora si empezó a hervir nuestra fondue yo lo que voy a hacer aquí primero vamos a ir voy a saltear nuestros champiñones un poco de aceite de oliva un buen aceite de oliva un poquito de ajo y ya vamos a incorporar los champiñones un poquito de sal un poco de pimienta según las personas que sean es la cantidad de champiñones y guarniciones que van a hacer lo pueden comérselo con pan si no les gustan los champiñones buscan otra alternativa algunas papas fritarlas cortarlas en gajos en cubos y hechas fritas quedan muy ricas también vamos a desglasar con un poco de vino blanco ahí está y un poquito de perejil y ahí tenemos nuestros champiñones a la provenzal si quieren lo pueden incorporar al último un poco de pimentón ahumado picante si al que le gustan las cosas picantes si no algún pimentón dulce o si no lo dejan así nomás le ponen un poquito de limón si quieren pero así está bien sal, pimienta ajo y perejil unos buenos champiñones a la provenzal tenemos el vino hirviendo ahora si lo vamos a dejar que diera un poco más así que vamos a ir a un corte y en el próximo bloque ya vamos a incorporarle los quesos a la fondue dejarlo que se funde y vamos a saltear nuestras papas y nuestros brócolis para acompañar esta fondue así que dejamos que reduzca el vino aquí que los champiñones se cocinen bien que reduzca el vino dejamos que reduzca el vino la fondue así que en el próximo bloque continuamos con esta rica fondue Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319 teléfono 4522 9838 o por mail a info arroba jc propiedades punto com punto hoy la mejor carne resulta de los mejores animales de la más cuidada producción cortes vacunos cerdos corderos pollos calidad en la atención e higiene además productos envasados al vacío la buena carne es parte importante de la buena alimentación porque hacemos todo el proceso garantizamos nuestro producto carnicerías beef realmente de primera y este miércoles y jueves picada especial 142 pesos el kilo ¿te lo vas a perder? todos tenemos deseos que trascienden nuestra vida y que prolongan nuestra existencia la cremación es el proceso de reducción de un fallecido que permite a sus deudos la libre disposición de las cenizas para cumplir con la voluntad del mismo hay entonces una forma de sentirnos eternamente cerca cremación es un nuevo servicio prepago infórmese previsora colonia no se olvide el domingo día de pastas el gordo lo inspira panadería y confitería la asturiana incorporamos una máquina de alta producción que nos permite obtener un producto estándar mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio panadería y confitería la asturiana una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy óptica ens te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol más de 40 años al cuidado de su vista atención personalizada por tus dueños ópticos técnicos especializados lentes de contacto todos los líquidos de limpieza progresivos con garantía de adaptación laboratorio computarizado audífonos digitales joyería y relojería óptica ens Megatour te lleva a un nuevo tour de diversión y compras Buenos Aires dos días 21 y 22 de junio incluye transporte con servicio a bordo una noche de hotel céntrico con desayuno visita y tiempo libre en Parque de la Costa visita a Tierra Santa opcional un almuerzo incluido precio por persona base doble 199 dólares Megatour Avenida Artigas 586 teléfono 4522 8802 Megatourviajes.com ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del barrio histórico en la Pulpería de los Faroles y Restaurante calle Misiones de los Tapes 101 por reservas al teléfono 30271 reservas por correo electrónico pulperiadelosfaroles arroba hotmail.com Todo lo que vos y tu auto necesitan lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo sistemas multimedia Bluetooth manos libres accesorios para autos y camionetas El auto que querés como lo querés Videsol Concesionario oficial José Pedro Varela 593 Colonia del Sacramento teléfono 4522 5411 4522 5412 www.vidasol.com Barraca Río Uruguay es la preferida En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas Puerta Interior Oferta 1200 pesos Pegamento para cerámica 190 pesos Membrana 4 milímetros 40 kilogramos Silca 1100 pesos Cerámicas desde 7 dólares en metro Samuel Bertón 2115 Teléfono 452 20 966 En Barraca Río Uruguay Vení vale la pena Hoy mañana y siempre Es imposible adivinar lo que viene En todo caso es posible prevenirlo Con el Plan Familia Protegida usted le brinda cobertura total a todos sus hijos menores de 18 años Por una pequeña cuota otorga la misma cobertura y beneficios a todos sus hijos menores de edad Infórmese llame sin costo al 0800 5200 de Previsora Colonia Plan Plan Familia Protegida Previsora Colonia 35 años junto a las familias del departamento Continuamos en Colonia está en tu plato y este bloque es presentado por Agrojardín Especial En Especial Agrojardín somos distribuidores oficiales Steel ofrecemos únicamente repuestos e insumos originales Steel y mecánicos formados en Steel presupuestamos sin costo Roosevelt 277 frente a ex galpones de Sudantex de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 y 30 horas y los sábados de 9 a 13 horas Música Música Continuamos compartiendo la segunda parte de la entrevista con José Reynoso Música 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 No me equivoco la primera banda fue de covers La primera banda fue de covers que era se llamaba Power eso fue en el año 84 por ahí 85 que tocábamos rock argentino la banda duró un par de años tocábamos solamente en bailes en la zona del departamento de Colonia luego el grupo se agrandó cambió algunos integrantes vinieron músicos de Montevideo entró Julio Durañona en el saxofón que ahí fue donde conocí al Banana que era así chiquito que venía los ensayos y siempre andaba molestando ya estaba pegándole algo mi primera relación con los Durañona en realidad es con Julio con el director de la banda municipal y ahí el grupo era más grande entonces el grupo básicamente se medía la calidad del grupo se medía en cuán parecido te salía la versión entonces mientras más parecido te salga la versión de la canción a lo que la gente escuchaba la radio el grupo era mejor el estilo quedaba archivado si el estilo había que copiar exactamente entonces yo me pasaba horas con los teclados sacando los mismos sonidos y el grupo sonaba la verdad que incluso a veces nos grabábamos y comparábamos a ver la gente quería escuchar la misma versión que escuchaba en la radio pero en vivo entonces no importaba la calidad de los músicos ni nada era que suene lo más parecido posible y bueno cuál era el hit digamos cuál era la que mejor salía y los hits eran los temas aquellos de de las películas tipo Dirty Dancing ah no es verdad si esa la de Flash Dance este Madonna Phil Collins Genesis hacíamos todo lo que sonaba en el Top 40 digamos de la FM Argentina porque en esa época no había FM acá en Carmelo por lo menos este entonces la FM o incluso la televisión o los programas de videoclips de la época pautaban los 15 20 canciones que había que estar tocando porque era lo que estaba sonando y la gente quería escuchar este la que sonaba más parecidas eran alguna de Whitney Houston la de guardaespaldas este pero más o menos sonaban todas parejitas digamos bueno el quiebre sucede cuando te vas a Montevideo no había ido antes y después de tu carrera seguro yo me voy a Montevideo a estudiar agronomía y de hecho era un alumno bastante bueno digamos me iba bien salvé todas las materias que cursé y a la mitad de la de la carrera cuando ya hice lo más difícil digamos que era lo teórico que ya se venían las materias de práctica que en teoría ya era la parte más fácil se muere mi abuelo este se muere tocando la guitarra aparte después de un asado guitarreando con sus amigos él era fanático de Gardel solo tocaba Gardel escuchaba Gardel no insistía otra cosa para que no fuera Gardel se le da le da un bueno muere de un infarto cerebral por suerte fue leve y este no no quedó como mucha gente quedaba años sufriendo meses sino al otro día ya lo estábamos velando pobre y este y fue muy duro porque yo a esa hora yo estaba tocando en un baile yo venía los fines de semana de Montevideo de la facultad a hacer bailes acá y Entre Ríos que era donde más trabajábamos nosotros el grupo se llamaba M1 alguno le puede sonar venimos alguna vez a Colonia tocamos básicamente Colonia, Soriano y Entre Ríos alguna vez fuimos a Paisandú también entonces mi abuelo siempre me decía vas a ser un músico frustrado igual que yo igual que tu padre porque vos tenés todas las condiciones para dedicarte a esto y vas a ser un ingeniero agrónomo triste un mal ingeniero agrónomo vas a hacer las cosas mal dedicate a la música que es fuerte la música tenés condiciones y vas a ser un infeliz y la verdad que yo no le hacía mucho caso porque decía no, no, no la música no no, no no da para vivir no da para vivir que es lo que le dicen es la jerga popular se sigue diciendo vos te dedicás a la música pero de qué vivís yo vivo de la música pude vivir de la música pero eso me pasó cuando fui a Montevideo también y empecé a conocer músicos los músicos vivían de dar clases de tocar de hacer arreglos de hacer alguna composición entonces ahí en Montevideo también empecé a ver que se podía vivir de la música pero a mí me daba tremendamente me daba pánico decir me dedico solo a la música era como primero vamos a tener una profesión y después la música de hobby y cuando murió mi abuelo las palabras de él me quedaron como retumbando en la cabeza y bueno era época de exámenes terminé de dar todos los exámenes en esa época no sé cómo era ahora pero sobre junio o julio se paraba la primera mitad del año se daban exámenes y se seguía fue en esa época cuando tengo que retomar me tomo el ómnibus voy a la facultad de agronomía me bajo y con los libros con todo y no pude entrar crucé la calle y me tomé el 121 creo que era o el 199 de vuelta para atrás ya no pisé nunca más la facultad de agronomía miento la pisé para pedir la escolaridad porque esas materias me sirvieron curiosamente para estudiar en Estados Unidos como las de se llaman como electivas generales o sea que de algo me sirvió este haber cursado la facultad siempre sirve estudiar cualquier cosa o sea fue una época muy linda también lo de la facultad de agronomía me encanta me encanta la carrera a veces fantaseo con decir ¿por qué no la termino? pero no se puede hacer todo bueno la 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 Bueno, ahora sí vamos a seguir y lo que vamos a hacer ahora, vamos a saltear nuestra papa y nuestro brócoli, un poquito de manteca, un pijín de ajo, un poquito de aceite de oliva. Nosotros lo que queremos aquí es perfumar nuestros brócolis y nuestras papas. Como ven tenemos esta paillera, recuerden que todo lo que precisen lo pueden encontrar en Agro Jardín Especial, un lugar donde encuentran todo para la cocina, en Avenida Ruzbel, todo, cazuelas de barro, tablas, cuchillas, sartenes, paillera, todo lo que ustedes precisen para la cocina lo encuentran en Agro Jardín Especial. Ahora sí, tenemos aquí, vamos a incorporar todo junto, porque ya está hervida la papa y ya está blanqueado el brócoli, nuestros brócolis y nuestras papas, pimienta, sal. Siempre que incorporen, déjenlo un poquito, que agarre costra, que agarre color. Y ahora lo que vamos a hacer es prender el fuego de la fundible nuevamente y empezar a incorporarle nuestros quesos. Primero, queso duro, un queso parmesano, queso con firmeza, lo ponemos adentro, un buen queso gruyere, y un buen queso d'ambo o muzarella puede ser. Ahí va a andar bien. Vamos a empezar a mover. Y aquí, siempre tengan cuidado cuando empieza a fundirse el queso con el vino, que no se nos pegue en la cazuela. Siempre hay que estar moviéndolo. Vamos a mover nuestras papas y nuestros brócolis. Lo que voy a hacer es mejor, voy a agarrar el fuego fuerte para nuestra cazuela, para nuestra fundible nuevamente. Los brócolis los voy a terminar de saltear ahí. Ahí está. Y vamos acá con nuestra fundible de queso. Vamos a dejarlo, el queso se va a empezar a fundir y lo vamos a dejar que se funda bien para después incorporarle un poco de maicena con vino blanco. Así que tenemos nuestras papas, nuestros brócolis, nuestros champiñones, nuestro pan que ya lo tostamos. Así que dejamos que se funda el queso y en el próximo bloque ya terminamos el fundido y emplatamos este riquísimo plato para compartir con amigos y con la familia. ¡Gracias! El viernes 23 de mayo vuelve la emoción del boxeo. Boxeo profesional en el Club Plaza de Colonia. Combates válidos por el Campeonato Uruguayo de Boxeo. Con la presencia del coloniense Rubel Mariachi Casero. Y en el combate de fondo, en duelo de cibibesados, el invicto uruguayo Mauricio, el demoledor Barragán, disputará la Copa Río de la Plata frente a un duro rival de la Federación Argentina. El viernes 23 de mayo a las 21 horas vuelve la emoción del boxeo y el Club Plaza vuelve a latir. Invita Canal 3 Colonia. Ancap de la Rotonda. Mayores servicios para su comodidad. Minimercado a las 24 horas. Lubricentro. Venta de combustible. Planta de gas. Realice su pedido llamando al 4522 6350. Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos. Garantizando el correcto rendimiento y duración. Ancap de la Rotonda. 365 días del año. A su servicio. Megatour Viajes te lleva al Mundial. Consulte por paquetes al Mundial Brasil 2014. Precio por persona desde 699 dólares. No incluye entrada. Consulte en nuestras oficinas o en la página web. www.megatourviajes.com ¡Gol! ¡Es tu Brasil! Mesón de la Plaza. Restaurante. Cocina Internacional. Un estilo único. En un entorno incomparable. Con la magia del pasado. Vasconcellos 153. Barrio Histórico. Colonia del Sacramento. Barraca Río Uruguay es la preferida. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Membrana Líquida Sicafil 20 más 4, 2.180 pesos. Cielo Razo Sica 20 más 4, 1.385 pesos. Samuel Bertón 2115. Teléfono 452 20 966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece a su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522 9838 o nuestro mail info arroba jcpropiedades.com.uy Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa, como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. Aspen Servicios Financieros. Compra y venta de monedas extranjeras. Contamos con todos los servicios de Red Pagos. Cobro de facturas, pago de pasividades, giros nacionales e internacionales. Venta de entradas por Red UTS, cajero Red Brow. Además, contamos con el servicio de estafetas postales. Te esperamos en General Flores, 350, esquina Intendente Suárez. Teléfonos 4522 2929 o 4522 2070. Hoy, mañana y siempre. Es imposible adivinar lo que viene. En todo caso, es posible prevenirlo. Con el Plan Familia Protegida, Usted le brinda cobertura total a todos sus hijos menores de 18 años. Por una pequeña cuota, otorga la misma cobertura y beneficios a todos sus hijos menores de edad. Infórmese. Llame sin costo al 0800 5200 de Previsora Colonia. Plan Familia Protegida. Previsora Colonia. 35 años junto a las familias del departamento. Comenzamos, quinto y último bloque. Llegamos al momento final. Tenemos el queso, como ven aquí, bien fundido. Tenemos nuestros champiñones pronto, el brócoli y la papa. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Maicena. La diluemos en vino blanco. Poca cantidad. Poco vino. La maicena absorbe 10 veces su volumen. Así que cuanto menos líquido diluamos, mejor va a espesar. Si vemos que nos falta, le agregamos un poco. Y después le vamos incorporando de a poquito a la fondue. Importante no pasarse. Si nos pasamos de maicena, lo que podemos hacer es incorporarle un poco de leche. No más vino, porque nos va a quedar con el gusto de alcohol y no queremos. Así que le incorporamos un poco de leche cuando nos pasemos. Le vamos incorporando de a poco nuestra maicena y vamos a dejar que vaya rompiendo el rubor y vaya espesando. Diluimos bien. Siempre hay que diluirla bien a la maicena. Ahí está. Falta un poquito. Y ahora sí. Vamos a espesar nuestra fondue. Lo ponemos un poco y esperamos. Se rompa el rubor nuevamente. Ahí lo rompió. Y ahora sí empezamos a mezclar nuestra fondue. No puede quedar ni muy duro ni muy líquido. Tiene que ser un punto que se lo voy a mostrar ahora que se levante y que el queso corte. Ahí está. Este es el punto de la fondue. No queda así que corra y no que tampoco quede que levantemos y no quede caído, que quede muy duro. Si no está pasado. Este es el punto perfecto. ¿Ven? Corre, cae en un momento. Así que ya tenemos nuestro punto de la fondue. Lo vamos a llevar en nuestro soporte y lo vamos a dejar pronto ahí y vamos a regenerar nuestro acompañamiento. Vamos a poner nuestros panes crocantes con sabor a ajo. Los pueden hacer con sabor a albahaca. Lo que más les gusten. Recuerden, quedan muy pero muy ricos. Lo guardan en un frasco. Lo pueden guardar en una bolsa bien cerrada que no agarre en aire y duran mucho tiempo. Tenemos los panes. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar nuestros champiñones y mientras vamos a ir alentando nuestra papa y nuestros brócolis. Un plato muy rico para comer en invierno. Como dije, compartir con amigos, en familia. Un plato que reúne a la familia. Es un plato ideal para compartirlo. Nuestras papas. Vamos a ponerle en medio. Pongo uno ahí por el lijito. Y por último nuestros brócolis. Un plato. Un plato. Y tenemos nuestra fondue de queso terminada. Vamos a decorar un poco de perejil. Vamos a dar arriba nuestros panes nuestros brócolis nuestros champiñones. Vamos a retirar nuestra cuchara de madera. Vamos a acomodar nuestros pinchos para los invitados. Y ahora sí vamos a tenemos la fondue terminada y vamos a acompañarla como este riquísimo vino que nos ofrece Armando Nugón de la bodega Castillo Viejo. Que hicimos la fondue y le vamos a acompañar. Plato fácil, sencillo, rico. Cocinen, prueben, compartan con amigos la fondue. Es un plato muy pero muy rico para compartir. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Colonia está en tu plato. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y también esa exquisita fondue de queso que si alguna de ustedes se anima a prepararla y quiere compartir con nosotros alguna foto la puede subir en nuestra página de Facebook Colonia está en tu plato TV. Como siempre yo le quiero agradecer a Juan Carlos Rivas que me peina y me maquilla y a Pringamosa por vestirme con estas prendas preciosas y pueden encontrar su local en Colonia Shoppings. Nos reencontramos el próximo domingo 20.30 por la pantalla de Canal 3 Colonia. La música no molesta ¿verdad? Bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Colonia está en tu plato el programa número 309 un progr... ah, no puedo abrir el ojo continuamos en Colonia está en tu plato y este blog es presentado por Agro Jardín Especial continuamos compartiendo junto a ustedes la entrevista no ¿no? ... ... ... ... ¿sí? ... ... ... ... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.